Quintuple de dos décimos. Quintuple, como dice por acá, significa 5 por, así que vamos colocando 5 por y ahora viene dos décimos. Así. Como hay una multiplicación, primero tenemos que preguntarnos si es que alguno de arriba se simplifica con el de abajo. Y vemos que sí, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 con el 10, porque tienen mitad los dos, así que mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Ahora, ¿todavía se podrá? El 1 ya no, porque el 1 ya no se simplifica con nadie, pero con el 5 que está aquí arriba sí, ¿verdad? Es más, siempre que sean iguales se pueden eliminar así completamente. Así lo único que quedó es el 1 que está arriba, así que ese sería el resultado final.